Una mujer reportada como desaparecida hace 14 años y que padece de esquizofrenia fue encontrada en una vivienda de Guasave en Sinaloa. La hallaron en medio de un estado de vulnerabilidad pues presuntamente sufría violencia por parte de su pareja, pero al ser identificada fue llevada con sus familiares. Las autoridades municipales indicaron que tras un operativo de auxilio fue rescatada Dulce Irene de 42 años en medio de un complicado estado depresivo. La unidad de género de la policía municipal tuvo que forzar la puerta del domicilio pues nadie contestaba. La encontraron casi inerta tapada de pies a cabeza en condiciones antihigiénicas con desnutrición y deshidratada. Elementos de la Cruz Roja la trasladaron al hospital donde estuvo internada y ahí un especialista determinó que esta persona padece esquizofrenia y se le prescribió medicamentos para controlar su estado de salud. Fue a través de varias llamadas como se logró contactar a la señora Graciela Irene de 72 años, madre de Dulce, quien afirmó que tenía 14 años desaparecida luego de salir de su domicilio sin rumbo fijo, dejando el abandono a sus dos hijos de 6 y 11 años de edad. Los familiares agradecieron el apoyo del gobierno y de las oficinas que ayudaron a localizar a Dulce Irene, quien de nuevo regresa a su hogar. Se registró un incendio en una planta recicladora de plástico de la autopista México-Puebla a la altura de Valle de Chalco. Tras horas de luchar contra el fuego, servicios de emergencia lograron contener el incendio registrado en una planta recicladora de plástico. Cabe destacar que debido al siniestro, se presenció una enorme columna de humo que alcanzó a verse desde el municipio Los Reyes La Paz. Hasta el momento, solo una mujer ha sido atendida por los paramédicos por crisis nerviosa y una posible torcedura de pie. El siniestro es la zona de Santa Catarina, en el municipio de Valle de Chalco, en el Estado de México. En los primeros reportes, se sabe que no había personas lesionadas por quemaduras. Debido a una pelea, un hombre de 43 años empujó a un joven de 27 años a las vías del metro de la Ciudad de México. Los hechos se registraron en la estación Chabacano de la línea 9 del sistema de transporte colectivo, esto tras haber tenido una pelea con él. En el hecho, detuvieron a Elisur N., quien al parecer empujó al otro usuario a la zona de vías luego de una riña entre ambos. Asimismo, policías cortaron la energía y personal de seguridad. Rescató al joven, el cual estaba policontundido. El probable responsable fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.